¿Por qué no tocas algo para nosotras, Samuel? Aquí no me hace falta nada. Es el mejor lugar del mundo. ¿Crees que la felicidad no cuesta nada? ¿Cuál es tu tarea? Seguir el programa. ¿Cuál es el propósito del programa? Mantener la hacienda. ¿Qué estamos creando en la hacienda? Una nueva sociedad. Orgúrbela 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 ¿Qué importa?